Referentes a nivel mundial en el sector de innovación y tecnología visitarán la provincia de Mendoza en un encuentro que se desarrollará en el Teatro Independencia con entrada libre y gratis. El próximo 29 de marzo y por primera vez llega a la provincia Mendoza Innova, un nuevo encuentro para conectar la transformación creativa. En el evento participarán referentes mundiales y nacionales de la innovación y tecnología con diversas actividades como la gastronomía, la comunicación, la vitivinicultura, el ecosistema cripto, la medicina y la biotecnología. Iniciamos la primera jornada de Mendoza Innova aspirando que todos los años podamos tener la agenda de la innovación. Nos encontramos con otras líderes y lideresas que están llevando adelante proyectos públicos y privados que tienen que ver con la innovación. Así que un poco la idea es encontrarnos, pensar, básicamente la innovación pretende pensar las cosas como las estamos haciendo desde otro lado con creatividad para resolver el problema. Los exponentes compartirán sus experiencias y cómo lograron desarrollar ideas novedosas. Desde la organización aseguran que Mendoza es una de las provincias más innovadoras. Nos inspiramos un poco en Chile, hace ya más de 10 años, en enero se hace el encuentro del Congreso del Futuro y lo que se convoca es a pensadores, filósofos, técnicos, ingenieros que están pensando hacia dónde va el mundo. La innovación tiene que ver con eso porque un poco es, el mundo en el que vamos a vivir va a ser un mundo cambiante, un mundo contradictorio, un mundo de muchos desafíos y el único modo de abordarlo es pensando modos distintos en el momento de resolver problemas. Nosotros creemos que Mendoza en su matriz y en su historia ha sido toda la vida innovadora. Quienes quieran participar del encuentro de transformación creativa podrán hacerlo el próximo 29 de marzo en el Teatro Independencia. La presentación iniciará a las 8.30 y la entrada será libre y gratuita. Creo que fuimos innovadores históricamente en muchas otras cuestiones, por ejemplo en el mundo vitivinícola, en el turismo y eso es un poco el encuentro que vamos a tener el día miércoles.